Hola, aquí le traemos una miniatura inmortal. Una jugada de las blancas que desarma todo el entramado negro. Sorpresiva, disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia, estando en casa lo más posible, y si sale ya sabe, mascarilla y distancia. Y aquí en Chestur, trayéndoles ajedrez, una miniatura, otra más. De una partida jugada por correspondencia en 1959 con blancas Daniel Fidlow y con negras Albert Mayer. Y antes de ir a la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso nos motiva, nos alienta, trayéndole más ajedrez. No olvides invitar a sus amigos a suscribirse para que la comunidad de Chestur crezca, y si puede apoyarnos como un patrón o con Paypal, bienvenidos. Vamos a esta partida entonces, donde las blancas parten con D4, y vamos a entrar a un gambito de dama, que las negras rehusan y juegan E6. Cautelosamente, las negras prefieren entrar en líneas del gambito de dama declinado o rehusado. Caballo C3, C5, y las negras entrando en la defensa Tarrach. Una línea muy interesante, con muchas complicaciones. Y aquí las blancas simplifican C por D5, y ahora las negras sorprenden jugando C por D4, que es una línea aguda de esta posición. Y al jugar C por D4, están entrando en las variantes del gambito Scara, lo había escuchado, que lleva posiciones inferiores al negro. Después de C por D5, una opción más usual es jugar E por D5, recapturar el peón en D5. Y si caballo F3, peón por peón, caballo por peón, caballo F6, alfil E3, caballo C6, G3, alfil E7, alfil G2, enroque, enroque, y acá las blancas con leve ventaja, pero una partida más que jugable para las negras. Que en la partida, después de C por D5, entraron en complicaciones rápidamente con C por D4. Y ahora el blanco juega D por E6. Acá las blancas se dejan llevar por la emoción de la partida. Y eso es algo que usted debe evitar. No se deje llevar por el estilo de su rival, ni por la manera como juega. Si su rival juega rápido, usted mantenga la calma. Usted tiene un tiempo para jugar. El problema es que con esta movida, de peón por peón, las blancas entregan la iniciativa al negro. Después de C por D4, es más adecuado jugar Dama por peón. Y si caballo C6, atacando a la dama, retrocedemos. Dama D1. Y si peón por peón, Dama por peón. Imagínense, la dama va y vuelve. Alfil E6, Dama por Dama, Torre por Dama. E3. Alfil B4, clavando a este caballito. Alfil D2, caballo F6, caballo F3. Y las blancas con leve ventaja, pero un peón de más. Así que una línea favorable para el blanco, si es que no hubieran jugado D por E6. Y ahora va el negro y juega peón por caballo, que es una mala movida. Parece que las negras están hambrientas. Y recuerde que la gula es mala consejera. Siempre es tentador comerse una pieza, pero piense bien en sus consecuencias. Acá las negras pierden la posibilidad de lograr ventaja. Después de D por E6, era mejor jugar alfil por peón. El peón le sigue pegando al caballo. Caballo E4, caballo C6, las negras desarrollándose. Caballo F3, alfil D5. Caballo E2, caballo F6, G3, alfil C5. Y fíjese como las negras han sacado sus piezas. ¿Están listas para enrocarse corto? Tienen las piezas más activas. Y es así como debe jugar usted, pues. Desarrollándose, enrocarse, etc. Pero el tema, que en la partida, después de D por E6 de las blancas, las negras se tentaron con el caballito y jugaron D por C3, que era una mala movida. Y ahora el blanco, peón por peón. Las blancas aprovechan la gula negra y entran dando jaque. Y este jaque complica mucho a las negras. Fíjense que la dama está tocando a la dama negra, así que no es tan fácil jugar rey por peón. Y las negras de aquí juegan rey E7. En verdad, las negras no tienen muchas opciones, sino pierden la dama. En verdad, la idea de las negras, lo que están esperando, es que este peón tome el caballo, corone y entre con dama, que es lo más natural. Y si entran con dama, entonces las negras juegan dama por dama, rey por dama, torre por dama. Pero, algo se les pasó. En realidad, después de E por F7, si por ejemplo las negras jugaban rey por peón, venía dama por dama, peón por peón, dama de 5 jaque, alfil E6, dama por peón, caballo D7, dama por peón. Y el final ya está escrito. Las negras totalmente perdidas. Pero en la partida después de peón por peón, las negras juegan rey E7. Haga una pausa ahora, y encuentre la movida que dejó marcando ocupado a las negras. Y fue algo inesperado respecto a lo que pensaban. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó el blanco acá? Sorprendió. Jugó peón por caballo, pero coronó caballo. Jaque. No coronó dama ni torre. ¡Oh my God! Es quizás como el negro debe haber reaccionado así. Ante la jugada de las blancas, que echa abajo su idea. Ahora la negra está en jaque. Si después de reyes 7, las blancas hubieran coronado con dama, es cierto que la dama es más que el caballo. Pero resulta que este rey no está en jaque. Por tanto, el negro puede jugar tranquilamente dama por dama. Y después de rey por dama, torre por dama. Peón por peón. Y aunque hay ventaja blanca, hay un largo juego por delante. Y las negras eventualmente podrían tener chances. Pero no es tan tan inferior como quedaron después de lo que jugó el blanco. Que después de reyes 7, hizo peón por caballo, coronando caballo, dando jaque. Y ahora las negras juegan torre por caballo. Que es una mala movida porque las negras pierden en el acto. En realidad, después de coronar con caballo, las negras podrían haber intentado rey e8. Para no alejarse de la dama. Y si dama 4, dama d7, dama b3, dama e6, dama por peón, torre por caballo, caballo f3. Y las blancas con mejor juego y dos peones de más. Igual tienen que desarrollarse. Pero usted que el rey negro está en el centro y ya no puede enrocarse. Pero el tema es que después de peón por caballo, caballo, ¿cierto? El negro juega torre por caballo. Y ahora haga otra pausa y encuentre el golpe demoledor de las blancas que acaba la partida. Corriéndolo. ¿Sabes lo que juega el blanco? Si vio la movida, es fantástico. Y si no la encuentra, disfrútela. Le mandó alfil G5, jaque, al rey y detrás de la dama, que también está golpeada por la dama blanca. O sea, la dama negra se pierde. Con este golpe alfil, a G5, es un golpe seco a la yugular. Las negras abandonaron. Pierden la dama limpiamente y quedan recontra perdidas. ¿Qué me dice? Interesante, ¿no? Interesante como el peón entra coronando caballo. Primera elección. Y segunda elección, como la blanca ataca en el punto D8, la dama negra, con el alfil en G5. Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes y sus comentarios. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.